... Recorriendo el centro comercial de Bransen. Así es, como siempre, como todos los días, saliendo a caminar por Ituchengó, a charlar con los vecinos, con los comerciantes, recorriendo los centros comerciantes y hablando de una de las cosas importantes y de nuestros ejes, de lo que queremos modificar en Ituchengó y cambiar, que es recuperar el espacio público, recuperar los centros comerciales. Acá estamos en Bransen, que es uno de los centros comerciales más importantes de Ituchengó, por suerte, después de tantos reclamos, pintaron sendas peatonales, pero vemos también en esta acción una falta de planificación, donde justo en esta esquina, por ejemplo, tenemos una senda peatonal que de un lado tiene una bajada para discapacitados bastante mal hecha y del otro lado directamente llega a una pared la senda peatonal. Entonces, es parte de lo que hay que cambiar, hacer las cosas, pero con planificación, pensando en los vecinos, pensando en recuperar el espacio público, y hacerlas para que duren, hacerlas bien, para gastar una sola vez la plata que en definitiva es de todos los vecinos. ¿Cómo están los comercios después de lo vivido en este tiempo de pandemia? Los comercios están mal, los vecinos están mal, la crisis que generó la cuarentena interminable impuesta por el presidente generó un resultado tremendo, muchos cerrados, poder recorrer un poco Brans y ver la cantidad de cortinas de persianas bajas que hay. Pero bueno, como siempre, el argentino y el vecino de Ituzengó sobreponiéndose con ganas, poniéndole una buena cara y con la esperanza de que esto mejore, pero realmente están preocupados porque la situación es complicada. ¿Y cómo modificar esto? Bueno, primero creo que la planificación, estamos ante un espacio político, tanto en Ituzengó como en la provincia y en la nación, un espacio político que no planifica. Ellos dijeron, cuando asumieron que no tenían planificación, lo vemos reflejado en las acciones dispersas y disparatadas que toman, como una cuarentena interminable, donde encerraron a la gente un año y medio, los chicos un año y medio sin clase, mientras que ellos estaban de joda en Olivo, festejando los cumpleaños, sin el distanciamiento que nos pedían, sin barbijo, sin cuidarse. Entonces, la gente fundida y ellos contentos festejando. Lo que hay que cambiar es eso, es tener planificación, hacer las cosas con sentido común y pensando sobre todo en la gente, en el vecino, en el argentino, en cómo poder salir de esta situación y mejorar el día a día. Lo que la gente quiere, lo que todos queremos es vivir más tranquilos, vivir más seguros, no que liberen 4.500 presos. Otra acción deliberada que tomó el gobierno, ni bien empezó la pandemia, no teníamos muertos aún y liberaron 4.500 presos por la duda, que volvieron a robar, volvieron a matar y volvieron a violar. Ellos que son el espacio que defiende a las mujeres, liberaron violadores que volvieron a cometer delitos. Entonces, creo que para salir de esto, lo más importante es trabajar, planificar y gestionar bien y en consecuencia. Y aquí en la zona comercial de Bransen, en las calles transversales, muchos vecinos se quejan porque por ahí el comerciante o mismo alguien que viene a comprar, les tapa lo que es la entrada a su garage, su casa, su lugar de estacionamiento. ¿Cómo podría modificarse esta situación? De vuelta, planificación. Bransen es un centro comercial muy antiguo, muy tradicional, hay que tener en cuenta la circulación de las calles, ahora empezaron a mejorar eso, delimitar los lugares donde se puede estacionar, donde no. Bransen, particularmente, es un lugar complicado de resolver porque es una calle muy angosta, pero en donde se puede, hay que ensanchar, aunque sea un metro, para permitir estacionar a los autos y que eso no moleste al tránsito y tampoco que moleste a los vecinos en las calles perpendiculares. Pero de vuelta, es planificación. Martín Fierro, por ejemplo, es una zona que está en pleno desarrollo, está naciendo, está creciendo y está haciendo sin planificación. El privado viene, invierte, abre en un restaurante, no tienen estacionamiento. Entonces, después tenemos dos cuadras para adentro de autos estacionados que molestan a los vecinos, lugares donde roban, donde es oscuro. Vemos, en definitiva, la ausencia del Estado. Acá hay que regular y planificar para que todos podamos vivir mejor, para que los comercios puedan trabajar y para que los vecinos puedan estar más tranquilos, más seguros y vivir en un mejor entorno. Continuamos en esta época de pandemia y recorriendo los comercios. ¿Ve que el vecino tiene ese cuidado todavía con el barbijo correspondiente, utilizando alcohol en gel y demás? ¿O ya está un poco más distendido? Está un poco más distendido, pero sigue habiendo cuidado, se sigue pidiendo los barbijos para entrar a los negocios, sigue habiendo alcohol en spray o en gel que se le ofrece al cliente. Yo creo que la sociedad argentina demostró que es responsable y que se cuida. No así la dirigencia política, que mientras pedían y exigían, no lo hacían. Recuerdo allá por el año pasado cuando nosotros nos decían que éramos anticuarentena porque lo único que reclamábamos era que se pudieran abrir los comercios para que la gente pueda trabajar y salir de esa cosa autoritaria y fascista de dictaminar quién es esencial y quién no, porque todos son esenciales. Es esencial el periodismo, sí, pero para el señor que vende alimento para mascotas también es esencial, porque si no, no llevaban el pan a su casa y no lo dejaban trabajar. Entonces digo, con responsabilidad se puede seguir trabajando y se puede salir de esta situación de crisis a la que nos llevó el gobierno con sus medidas.